¡Suscríbete al canal! ...a firmado el pacto por el agua 100% pública, por ejemplo, cuando tocan las votaciones, vota en contra. Porque fue precisamente el PSOE quien privatizó la depuración en Zaragoza. Y claro, no va a decirse de lo que hizo, dando esas concesiones a empresas grandes como Veolia o Drace, del grupo ACS. Hemos intentado remunicipalizar las depuradoras y se han opuesto. Cuéntanos algo de tu... Nosotras, el tema del agua que inmanencia, pues ya lo hemos comentado un poco en las jornadas, está blindado en principio porque es una competencia que se ha quedado el PSPB y Compromís pues entra un poco en esa dinámica de decir que es un tema muy complejo, que está la concesión a 50 años, es una empresa con un 80% privado y un 20% del ayuntamiento. Y nosotras lo que estamos haciendo es un poco el esfuerzo de situar el problema en la opinión pública para ver si de cara a las próximas elecciones abordamos este tema con potencia, que al final tener movimientos sociales detrás que estén un poco reivindicando... Eso es básico. ...que el agua tiene que ser pública, pues un poco... no para ahora, sino de cara al futuro. Los bienes básicos tienen que tener una gestión pública. Situar esto en un contexto un poco de... pues un poco que la vivienda era lo urgente, que ha sido un poco nuestra bandera, igual que en el resto de ayuntamientos. Cuando están tirando a la gente de sus casas, pues el agua parece que... abres el grifo o sale. Es un problema menor, ¿no? Pues ahora sí que vamos a insistir. Y un poco intercambiar experiencias entre ayuntamientos, pues la verdad es que viene muy, muy bien. Gracias.